hola chicos cómo están hoy vamos a jugar un rato skyrim un poco ando un poco cansadón la verdad pero pero pues hay que cumplir los horarios y los días estuve algo enfermo durante todo el día has conocido al más de los barrios del dragón partenax me ha dicho que los antiguos nórdicos usar un pergamino antiguo para proyectar al ruinas y el futuro y ahora es pergamino quizás puede usarlo para aprender el grito de desgarro de dragones directamente de los antiguos héroes alguien ha sugerido que alguien del colegio invernalia podría saber encontrarlo juraría que ya habíamos ido directamente invernalia pero bueno no hay problema yep vamos directamente invernalia no sé cuánto voy a aguantar el día de hoy va a ser un stream medio corto porque la verdad si me siento un poco mal y todavía tengo que escribir todo lo que me falta del podcast entonces pues vamos a tratar de 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 avanzar un poco a esto y ya continuamos en otra ocasión poder qué pedo no me interesa la charla inútil pero no no es ningún dependencia de dar shimago vamos ¡Vamos! ¡Come on! ¡Ay, santa verga! El Arcanium. Este... Ok, vamos para allá. ¡Vamos, Kumon! ¡Vamos, todos, Sasha! ¡Oh! Vamos a ver con esto, güey. ¡Ay, joder! No lo voy a hacer. Busca un pergamino antiguo. Cuéntame, Pastor. Cuéntame, Pastor, los pergaminos antiguos. Lo sabía. Todo el mundo viene aquí buscando mi ayuda, pero nadie sabe cuáles son las preguntas adecuadas. Un pergamino antiguo es un instrumento de gran conocimiento. Todos quieren la ayuda de Ura Grosho, pero nadie me dice, Ura Grosho, necesitas mi ayuda. ¿Un precio para qué? ¿Un precio para qué? Cada lector ve reflejos diferentes a través de lentes diferentes, por lo que el resultado puede ser una lectura muy diferente. Pero al mismo tiempo, todo ello es verdad, incluso las mentiras, sobre todo las mentiras. Ok. Que te mientas. Hola, madre. ¿Está bien? ¿Acaso crees que, aun en el supuesto de tener uno aquí, te lo iba a dejar ver? Estaría guardado bajo fuertes medidas de seguridad. Y el mayor ladrón de este mundo lograría ponerle un dedo encima. ¿Qué pasa, Cole? Espera, ¿eres tú? ¿Eres tú a quien llamaban las barbas grises? Te traeré todo lo que tenemos sobre ellos, pero no es mucho. No te hagas muchas ilusiones. La mayoría son mentiras mezcladas con rumores y conjeturas. Es una biblioteca impresionante. La valía de un mago se pide por lo que sabe. Intento asegurarme de ofrecer tanto conocimiento como sea posible. Hemos guardado esta colección desde la Segunda Era. Los libros han ido y venido durante ese tiempo, pero está prácticamente intacta. Bueno, yo te sigo. No quiero que trates mal a ninguno de estos libros. ¿Está claro? Ah, reflexión sobre los libros antiguos. Efectos de los programas antiguos. Efectos de los programas antiguos. Les... Es bien sabido, entre los estudiosos de la manera de lectura de los programas antiguos, conlleva un peligro claro. A un día de hoy, a un día de hoy, la naturaleza de dichos efectos no es más que desconocida. Hay teorías sobre conocimientos ocultos y venganzas divinas, que siempre han sido objetos de especulaciones banales y nunca se han investigado. Debidamente. Yo, Justino Polunio, me he propuesto documentar exhaustivamente las aflicciones que aquejan a aquellos que han leído los programas antiguos. Sin embargo, sigo sin poder postular una teoría unificada sobre cómo se manifiestan estas aflicciones, por lo que seguirá siendo objeto de futuras investigaciones. He agrupado los efectos en cuatro categorías, ya que la experiencia de cada lector de percaminos depende de gran medida de su propia mente. Si esas categorías no resultan evidentes, espero que una dicotomía al uso deje las cosas claras. Grupo primero. Los ignorantes Para alguien que no haya recibido mucha información en torno a la historia y naturaleza de los pergaminos antiguos, estos están a efectos prácticos inertes. No podrá ver ninguna profecía ni arrancarles ningún conocimiento. Aunque un pergamino no aportará nada de utilidad a los legos, tampoco les afectará en forma adversa alguna. A la vista, el pergamino parecerá estar repleto de letras y símbolos extraños. Quienes saben de astronomía suelen afirmar que reconocen consideraciones en los símbolos y conexiones. Pero resulta imposible investigar tales conjeturas, pues la propia naturaleza de este fenómeno requiere sujetos ignorantes. Tiene sentido. Grupo segundo. Los intelectos indefensos. Este segundo grupo conoce el peligro principal al que se enfrentan al intentar leer los pergaminos. Estos sujetos comprenden la naturaleza de los pergaminos antiguos y poseen suficientes conocimientos como para leer lo que contienen. Sin embargo, no han desarrollado la disciplina adecuada como para evitar el efecto enloquecedor de atisbar el infinito, el infinito. Estas almas desgraciadas se quedan completamente ciegas de inmediato y de forma irrevocable. Tal es el precio de ir más allá de las facultades propias. Sin embargo, cabe mencionar que junto a la ceguera también se obtiene un fragmento de ese conocimiento oculto. Ah, o comodín. El hecho de que sea sobre el futuro, sobre el pasado, sobre la naturaleza mínima del ser depende del individuo y de su lugar de las grandes esferas, pero se adquiere ese conocimiento. Grupo tercero. La comprensión intermedia. La comprensión intermedia. Caso único en Tamriel. Se diría que solo el culto de la polilla ancestral ha dado con disciplina para proteger adecuadamente la del lector de los pergaminos. Así los novicios de la orden deben someterse a la formación mental más rigurosa y a menudo pasan una década o más en el monasterio hasta que se les permite leer su pergamino antiguo. Los monjes dicen que lo hacen para proteger a los propios. Los monjes dicen que lo hacen para proteger a los propios novicios a la vista de los muchos intelectos indefensos, que tendrán entre sus miembros más ansiosos. Como la fortaleza apropiada, esos lectores también sucumben a la ceguera, aunque en una magnitud muy inferior a la de los indefensos. Su visión se nubla ligeramente, pero son capaces de percibir formas, colores y tienen la suficiente agudeza visual como para seguir leyendo textos corrientes. Los conocimientos recibidos del pergamino también se ven templados. ¡Ah, es mucho texto! ¡Mucho texto! ¿Qué onda? Si necesitas un libro, ven a hablar conmigo. Si no, tendrás muchos y dolorosos problemas. Es terrible de reflexiones, es incomprensible. Esa es la obra de séptimo signo. Es el mayor experto del mundo sobre los pergaminos antiguos, pero... Bueno, se fue hace mucho tiempo. Demasiado. Y... ¿Está muerto? No, espero que no. Pero ni siquiera yo lo he visto desde hace años. Y éramos íntimos. Se obsesionó con los Duemers. Partió hacia el norte diciendo que había encontrado un artefacto antiguo. No lo he visto desde entonces. Si quieres ir a buscarlo, estará en algún lugar de los campos helados. Ok. ¿Encuentra ser un signo? Ok. Ah, mi carne. Oh. Oh, fuck. Aquí sí me muero. Creo que aquí no me... No, olvídalo. ¡Sí! ¡Coquita rayada! ¡Bienvenido, Maximus! ¿Cómo estás? ¡Ah, mi carne! Ok. Pues vamos normal. ¿A dónde la tolerancia? Ah, pero ¿qué tal va todo? Pues hay dos dos. Ando algo enfermo. Me siento medio mareado y cansado. Entonces. Este, entonces ando un poquito enfermo. ¿Ves? Deje que dejaras a la lechuga. No, no, no. No estoy fumando lechuga. De hecho. De hecho, no. Me dio una infección estomacal muy culera. Todo esto viene del estómago. De plano, ni trabajar bien pude. Me sentía muy mal. Estuve durmiendo prácticamente toda la tarde. Ahí salió. ¿Estás bien? ¿Ya fuiste al médico? ¡Ah, mi carne! ¿Es? Ah, pues mi mamá es médico. Es una gran ventaja. Y no. Pues al parecer son infecciones estomacales normalmente. Está raro. Ayer no cené. O sea, ahí traigo muy revuelto el estómago. Entonces. Ay, de hecho me estoy mareando. ¿Ah? ¡Ah, mi carne! ¡Qué verga! ¡Qué coño! Ok, 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 ok. ¿De qué dice ella? ¿Se pasa el rato? Pues solamente tengo que cuidarme al parecer. O sea, no estar comiendo mamada y media. Y pues es lo que estoy haciendo. Curación. Aquí no me debería dar. Y creo que lo que voy a hacer va a ser. Oh. ¡Qué coño! 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 Soy un campero Soy el campero Uno muy culero Pues estoy cojiente Tome a un dragón ¡Ajá! Soy una caja Una tetera ¡Ay! ¡Ey, ey, ey, ey! No, o sea, aquí me la estoy cogiendo En el sentido No en el sentido real de la palabra Esto es no Kovacicino Meito Dragon ¡Ese! ¡Oh! Ya muere este Ven Dragoncito, Dragoncito, Dragoncito Muere O sea, pero es que se le estoy pegando una paliza O sea O sea, sé que es completamente injusto lo que estoy haciendo para él Ok, ahora sí estoy en riesgo Así que Canjea dos shots No puedo No puedo, no mames Ok, ok Dame un segundo Déjame acabar con esto y bajo por esa madre Listo, papá Para el frío Estoy enfermito Estoy enfermo No puedo Traigo esto Que es juguito de naranja Traigo esto Que es juguito de naranja Ah, no, me dio enfermo del estómago Le puedo dar un chisquete Pero A ver, te regreso Creo que puedo regresarlas a estas canjeadas Ok Ok, un chocito Ah Sí, de hecho Quería Hoy quería probar la pinche El pinche tequila de Ah, sí Sí, sin pedos Nada más recuérdame Mañana Igual mañana en el podcast Lo Empezamos con eso Para agarrar valor Porque va a estar Medio tenebroso Joder Si hay otra cuestión Te chingas un shot Me estás diciendo Que es para Mi carne Y un tenedor Soy el salero Azucarero Ok, para acá no es Una tetera Y un tenedor Soy el salero Azucarero Vamos a la verga Todos Vámonos a la verga Jump splash Trajiste el balde Por si llamas a Hugo No, no creo No quiero vomitar No me siento tan mal Este, en ese sentido Este Solo me siento mareado Ahorita me siento un poquito Mareado Sinceramente Nada Nada del otro mundo Pero Pero sí Todavía Todavía Me siento como Como que mareado Como que me da vueltas El mundo Vamos a agarrar La espada de hierro De abrazamiento Me entendí Sí A Hugo Que vas a cantar Oaxaca O Guadalajara Me voy a congelar Los pezones Mis pezones Los pezones ¡Ah, o sea, si me atacan! ¿Cómo andas aparte de dos pies? ¡Oh, es aquí! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok ¿Y qué te trae hasta acá? Ok. ¿Tienes un pergamino antiguo aquí? He visto bastantes como para reconocer su tejido, la urdimbre del aire, la trama del tiempo. Pero no, no está en mi posesión. ¡Ah! ¿Entonces dónde está? Aquí. ¡Bajo mi pantalón! Sí, pero... ¿Dónde está? Un bloque eleva el otro. Séptimo te dará lo que quieras, pero tú debes traerle algo a cambio. ¿Y qué quieres? ¿Ves esta obra maestra de los Duemer dentro sus mayores conocimientos? Séptimo es un hombre inteligente, pero no es más que un niño idiota comparado con el más tonto de los Duemer. Ok. Es una suerte que dejasen atrás su propia forma de leer los pergaminos antiguos. Todavía queda uno en las profundidades del límite sombrío. ¿Has oído hablar del límite sombrío? Abandonada donde las ciudades Duemer dormían, la torre ansiosa guardando ocultas enseñanzas se hacía. La neta, viejito, estás bien pinche raro. ¿Dónde está el límite sombrío? Debajo, más abajo de la oscuridad, el alcázar oculto, la torre de Zark. No te entendí un carajo, pero por si acaso la tuya... ...ahonda en sus límites y límite sombrío espera más allá. Pero no todos pueden entrar ahí. Solo Séptimo conoce la llave oculta... ¡Tú eres Séptimo! ...para crecer en cierre y saltar bajo la roca mortal. ¡Dámela! Dos cosas tengo para ti. Dos formas. Una con filo, otra redonda. La redonda para afinar. La música Duemer es suave y sutil. ¿Y sos quién eres? Para abrir sus puertas más ingeniosas. El léxico con filo para inscribir. Para nosotros es un trozo de metal. Para los Duemer, toda una biblioteca de enseñanzas. Pero vacía. Encuentran Zark y su cúpula celeste. Las máquinas que allí se encuentran leerán el pergamino y pondrán el conocimiento sobre el cubo. Confía en el séptimo. Él sabe que tú puedes saber. Ok. Ah... ¿Léxico con blanco enero? Oh... Ok. Oh... Oye... No seas un mamón. No quiero pelear. ¡No quiero pelear! ¡Oye! ¡No seas un mamón! ¡No quiero pelear! ¡Oye! ¡Pues vamos a la oscuridad! ¡Pues vamos a la oscuridad! Ok. ¿Sabes qué? Agia... ¿Ya? ¡Ya! ¡Aquí, yo no quiero pelear con usted! Pobre tía, la voluntad de séptimo ¿Sabes qué? Objetos Pociones ¿Tío? ¿Habías dicho que ibas a hacer, streams? Ya Ya ¿Ya? ¿Me vas a dejar en paz? No las estabas ocupando Estaban ahí, güey Ya, güey Ya, ahora Ok, ok, ya, ya con eso Si yo soy buen pedo Si yo no te quiero matar Ah, mi carne Conocer el antiguo, recuperar el pergaminio antiguo Ah, conocer el antiguo, recuperar el pergaminio antiguo No, 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 no Ok, ¿a dónde tenemos que ir? Ah, no he ido a este lugar Pero a Sartal ¡Sí he ido! ¡Bien! Puede que ya está la estructura para el internet chido en la colonia Creo que en un mes ya está el pedo ¡Ah, qué buena onda! ¿Ya vas a poder hacer tus streams? ¡Satania belventum de espíritu es el vento! ¡Satania belventum de espíritu es el vento! ¡Satania es Satan! 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 ¡Satania! ¡Ay! ¡Se me quemó un poco! Oh, esa es para estar chida Un lingote de hierro Peso un chingo, mirale piedra Ahora eso me interesa, oro Me lo llevo, presiona guante ¿Los guanteleses que tengo hacen algo? Sí, porque creo que lo único que tengo que hacer todo ese rollo son las Son las botas Sí, creo que lo único que sí de encantamiento Pues no más que conecten la figura óptica porque el internet de satélite que tengo no da para nada Ok, no tienes nada interesante que para mí Curación Muy rápido, improviso un pequeño rap con algo de Skyrim Ok, va, va, va Te lo cambio porque hay uno que es de improvisación Pero va, deja pensar Bueno, no, porque es improvisado Entonces no tendría que ser pensado Porque ahora ya he tirado Porque ya lo ves, carnal, que te puede improvisar Y yo soy como un gato, así que este furro Da, mira, yo sigo ahora en este tengo Porque mira como tengo todo en este tempo Porque la verdad, te digo, y tú le has perdido Pues estás en el medievo Voy, mira, carnal, no puedes escapar Porque la verdad, este rapero no perdura Porque la verdad, ya no traes una armadura Porque esa es muy roída, así que tu arma no dura Sigo así, dominando el beat Porque mira como bajo cuando empiezo desde ti Ya que soy el más cabrón Porque soy generación Puedes llamarme Epo, o sea, el guerrero dragón Creo hay una carta para eso Y hay una... Y hay un punto del canal Que es para que me ponga a improvisar Si no me fue la memoria Bueno, más o menos Me trabé un chingo Espada de... Espada, madera, columna Tan solo hay una poción Y no recuerdo como sigue la canción Porque estaba muy chida Ahora lo ves Porque era la oda al RPG O sea, que cantaban bien, ya ves Porque estoy aquí viendo en Skyrim Dejan de joder dragones de la porquería Oh Ahora es buena frecuencia Hielo, forma de hielo Oh Ah... Tercero ya se agarró con uno Sí, pero fue con puro Fue con puro O sea, técnicamente es un dragón ¡Ah! Le hice trampa ¿Sabes qué sí voy a hacer? Espada, madera, columna de piedra No hay una poción No recuerdo que madre seguía en esta ¡Vampiro contra dragón, hijos de puta! Pero puede que el fuego es tu enemigo Y es de día Sí, ya sé Pero no puedo hacer Otra cosa Se lo tragó, pinche hambriento A recuperar forma Porque mi forma normal Tengo armaduras Sí, sí tengo posiciones antifuego Creo que sí tengo posiciones antifuego No, no, noatos No, 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 no... No, 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 no... Objetos, pociones, resistencia al fuego ¡Pero tengo resistencia! ¡No! ¡Más vale aquí, corrió que aquí, murió! ¡Ya déjame en paz! ¡El asiento, huachicolero! ¡Aliento, huachinango! ¡Hasta! ¡No fue descubrimiento! Ahora su ño soné muy ñoña ¡Oye, ser ñoño es genial! ¡Oigan! ¡Ábranme la puerta! ¡Por favor! ¡Que me cruje un dragón! ¡Aquí me quedo encerrado! Uy, chica inteligente, igual a guapa todavía Igual más guapa Hacer armadura con protecciones Te recomiendo que a tu pecho le pongas a protección elemental ¡No estaría mal! Proyecto ilícneo ¿A qué coño está atacando ahora? ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No, no, no! Vengo aquí a improvisar La canción de Skyrim Porque de neta que este puto me va a crujir Sí, sí Sí, sí, sí ¡Adiós! No, apenas... Es el que estoy consiguiendo en este momento Es el que estoy consiguiendo El que es para someter dragones ¡Es la placa, perras! ¡Uh-oh! 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 ¡Wow! Moriré, Sipir Moriré, Sipir Muere, 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 muere Me pregunto si de algo me servirá Si le pongo ¡ aura,차,rabal Gracias, mira, yo Si, le pongo unlike que tvisible le pongo Espera, hasta aquí no llegas, ¿verdad? ¡Hijo de...! ¡No! ¡Furro da, furro da! ¡Ya nunca somos dos que no ves! ¡Es perfecto atrás! ¡Es brillar como el sol! ¡Joder, con este dragón! Bueno, pero estando en una ciudad tengo un poquito mayor de ventaja territorial. Ya llegué al punto donde tengo que ir, pero... ¡Ay, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Torre en ruinas, alfkark. ¿Dónde estás? Yo tengo la electrocución. ¡Ah! ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Tienes llamas? ¡Ah! 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 Tienes que darles duro y ahora ellos correrán de ti. Aceite enano. Agradaje de winter. ¡Ah! 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 Uh, 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 uh ¿Qué hace este botón? Uh, 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 uh ¿Qué hace este botón? Ay, ok Magia, gritos Obvio Ah, ¿con qué eso hacía? Metal Dwinner sólido Esto es un ano Estas son llantas Esto es llanto Ajá, ¿y esto qué abrió? No entiendo Ah, ya ¿Tú tan Ramón? Chocatero Pero Puika aún es vampiro Ojalá Igual con esos stats Ok, ya Me rindo Ah, gracias por los bits Chocatero Pues sí, gracias Ah Putas arañas La pregunta aquí Es que estás haciendo ¿Qué estás haciendo En tu personalidad 100% Mago Guerrero O druida Es que es Una combinación Entre mago Y guerrero Porque pego Con una espada De fuego Y normalmente Ataco a distancia Y cuando no Entro en problemas Ataco con puro Este Vampirismo Espera ¿Desea coger Gran riata? Riostra Ah La verga Coger Gran riata Los roles Son para Puzzle Ah Bueno Técnicamente Técnicamente Pues técnicamente Yo sí soy Un pussy Soy un gato Soy un gatito ¡Meow! ¡Ah! ¡Mi carne! No soy mago Es como en el Bioshock Que por cierto Ya lo puedo correr Es como en el Bioshock Ni guerreros Ni magos Solo furros Ni dioses Ni hombres ¡What the fuck! ¡Wow! Tío Godofredo Mal por usted ¿Eh? Esa fue muy mala Pata de usted Tío Godofredo ¡Ah! ¡Mi carne! Ah Joder Cambiamos de estrategia Cambiamos de estrategia ¡Puta punteria! ¡Puta punteria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Cabrón! Ah Traigo una Que me restaura vida Como O sea Que me sube Puntos de magia ¡Oh! 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 ¡No! 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 Creo que hay un lindo gatito No lo tengo cerca ¿Verdad? No Ok La puerca está en el cochinero La puerca está en la pocinica ¿Sabes qué? Tengo la idea De hacer esto Gritos Vamos a hacer el furro da El furro da El furro quita O sea Si era por acá Magia Gritos Me hizo mierda Con mordidas Me hizo cagarme La verga Puto tigre ¿Verdad? Vamos a hacer el furro Buna Ok, no, 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 no. Y si mejor le sacas la vuelta a Diego. Pero mani manito. Cambio de planes. Si a mi yo gato no le funcionó. ¡Mi carne! Veamos cómo le va a mi yo vampiro. ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Ah, ja, ja! También despierta. ¡Vamos! Todo el guardado se lo va a coger sí o sí. ¡Ese compa ya está muerto! ¡Vamos! Nada más no la han avisado. Si, cada vez que la cosa se ponga medio peleaguda saco al poder vampiro. ¡Ya llegó la ñonga! Perdón, pensé que estaba trabajando. ¿Qué onda, Lepe? ¿Cómo estás? Yo ando un poquito enfermo. Todavía ando medio malito. Pero ya estoy mejor. ¿Te me sigues? ¡Bien! ¡Sigues vivo! ¡Vamos, mi pequeño cadáver! Te llamaré. Solo... ¡Solo vino! ¡Solo vino! ¡No! ¡Solo vino! ¡No! ¡Sigo solo vino muerto! ¡Otra vez! Todo mundo aquí se hace pato. ¡Uh! Tenizas pero a huevo que de la piel. Es para poder... Es para poder ahorrar a solo vino. Él solo vino. Y así como vino, se fue. ¡Tu culo, mal amigo! Ok, vamos a ver cómo entramos a esta puta madre. Todo el mundo viene a hacerse pato. Ah, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué. ¡Otro! No puedo ahorita tomar shots. Estoy enfermo. Ando malo, ando malo. Ando malo en el estómago. Sí, de hecho, le tengo un chingo de antojo al... A la... No hay pipí de hamster hoy. No, compré un tequil. De hecho, a ver, déme chancecito. Porque no puedo tomar, pero sí se los puedo mostrar. Vamos a encontrar. Ahí está, volvo. Ahí está, volvo. Ahí está, volvo. No, de hecho, lo que compré fue esto. Este es un tequila. Es un tequilita de Don Ramón de tamarindo. Me encanta porque huele un chingo a tamarindo. Huele un chingo, un chingo, chingo a tamarindo. Quick modo sensual on. Ah, chinga, ¿cómo es eso? Neta, güey. O sea, realmente huele a tamarindo. Con puntos del canal. A ver, son dos shots, ¿no? Está bueno. Ahí está. No son shots, shots. No voy a darle shots, shots. Le voy a dar un chisquete. Lo único que hice fue básicamente mojarme los labios. O sea... Me voy a engañar, mi señora. No, solo me mojé los labios. Solo me mojé los labios. Saca las perras. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y estoy más solo. Nah, pensé que funcionaría. Entonces, ni idea. De hecho, debería... De hecho, debería... Guardar. Ah, voy a... Subir del nivel. Vamos a subir a guante. ¿Qué porre? 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 Recuperación La magia se regenera un 25% más rápido Esto me gusta La magia se regenera Un 50% más rápido Rebelión Cuando un niño juega Pokémon Juega otro y lo mata Lo mata Uy, eso está chido Todos los hechizos de destrucción Harán que Antes de quebrar al oponente Enlazamiento doble Se lanza hechizo de destrucción Nivel aprendiz por la mitad de magia Destrucción hábil Se lanza en hechizos Esto no lo puedo hacer todavía Voy a colocar unas a distancia Cinco veces mayor Descarga aumentada Llamas aumentadas Esto sí lo puedo aumentar El furrota What the fuck Wey, juraría que no fue tan alto No fue tan alto, ¿verdad? Ah, mi carne No fue tan alto 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 Es que se torció el tobillo Se lastimó la rodilla Eso pasa por no llevar tacones No, no, no Puto amo Ahora la pregunta es ¿Cómo entro? No, si al tigre lo maté Espera, no, aquí ya estuve El Gerson es una perra Según esto tengo que ir aquí ¿Y cómo coño llego ahí? Todo el mundo viene haciendo pato Mapa No, no era el mapa Era magia Torbellino arrollador ¿No funcionó? ¿No funcionó? Ah, sabía que se estaba programado para pasar No, ni idea Todo el mundo viene a hacerse pato No tengo idea ¿Cómo? Pasarme esta puta mierda ¿Cómo? O sea, ya veo dónde es Pero, ¿cómo chingados Llego a ese lugar Alguien quiere en su beso Llego a ese lugar No, no, no No, no No, no 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 Y esto ya Esto lo puedo esquivar Esto es como para poner una trampa Pero, ¿de qué me sirve? Todo el mundo viene a hacerte pato Porque recuerda que eres vampiro Y el fuego está decidido Ah, o sea, si es aquí Me está diciendo que me hice la mazmola al revés Y la panza Y la panza Y la panza Y la panza No sé por qué algo me dice Que lo que tengo que hacer es volver allá abajo Pero no me va a servir de nada, así que Hay una parte que tenía ganas de recorrer Y era esta Ah, pues no es nada Ah, me dice que es aquí Digo, güey Somos amigos Siempre amigos Con nada más No recuerdo cómo va La canción de los Backyardigans Oh Solo falta Puig Yo ser hombre puro y casto O sea, me dices que aquí no es Joder Es que No estoy entendiendo No estoy entendiendo chicos Estoy perdido Estoy a nada de cambiar de misión O sea, dejarla del grito del dragón ¡Mi carne! No sé dónde Te debo estar bien Del día de hoy Nada más de puro coraje Estás perdido como el Gerson Más te vale huir Pero ni eso salvará tu vida Vamos a volver a intentarlo Una vez más Vamos a ver por dónde es Y subiendo por acá Somos amigos Tengo siempre a mí Y subiendo por acá Yo no sé qué hacer Para llegar bien a este lugar Porque no tengo el nivel Para hacerlo bien Y siquiera apreté a falla Yo soy Uran En las hechas de dos panas Ok Luego investigo esta misión ¡Mi carne! No Es que esta se supone que era la entrada Pero ya salí por acá Ya entré por allá Y ya salí Al parecer la entrada Es en esta madre Porque me sigue marcando Que la entrada es en frente Pero ok Ah Este O sea Vamos a hacer esto Vamos a ir de cobrador de Coppel ¿Quién como tú? ¿Qué día a día quieres que llegue? Pasión del pelu brumoso Mi carne Acabas de llegar Nunca había visto a Mjol Tan disgustada por algo Dinero es el nombre de mi pene Es que no sé por qué cuando la vi Es como que Señorita Keraba Señorita Keraba Usted venga a cobrarle un negocio Sí, yo sé que tiene problemas con su marido Pero eso no incumbe Tiene que pagar usted de verla Pero señora Por favor Tenga un lenguaje más expresado Yo solo soy el mensajero O sea Entiendo también Las consecuencias económicas De un derrame Y que la cuarta transformación Ha sido la solución económica A los problemas del país Pero Esa no es forma de hablar Yo le he dicho a ese bufón Que no pienso pagaros Ni una sola moneda No te lo estaba pidiendo Mira a tu alrededor Hola Hola Dicho que te vayas No pagaré ni una moneda más Está bien Lástima que alguien se llevara El vino Cobro la deuda Eso no es tuyo ¿Y este? ¿Eh? ¿Eh? He dicho que te vayas No pagaré ni una moneda Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Antes de morir Quiero ir ¡A la madre! Este si es tuyo ¡Mi carne! Dicho a ese bufón Que no pienso pagaros Ni una sola moneda No te lo estaba pidiendo Apenas puedo mantener Vamos A ver ¿Qué sabes hacer? Lucha A morir se toca Si alguien haga algo No eres nada ¿Quién te ha enseñado a pelear? No bajes las manos Espera, espera Espera, espera Pues me voy a desequipar las cosas ¿Te vas a quedar ahí como un pasmarote? Basta por favor Pagaré Toma Hey, hey, hey Ah, mi carne ¿Dónde me dejaron y transformaron? Todo un cholo del Puig Nada, pues nada más Les pegué un putazo Se estaba poniendo Había empezado Ya, me rindo Me habéis pillado Me habéis pillado Gamba empeñada ¿Puedo ofrecerte algo que te interese? Traigo un mensaje de Big No ¿Qué? ¿Qué? Ah Uno de vosotros Así que Brinjolf Ni siquiera se molesta ya En venir por aquí ¿Cuál es el mensaje? Creo que sabes de qué se trata Quis arrancar el poco dinero que consigo Y ni siquiera podéis Protegeros vosotros mismos Ridículo Podemos protegernos, créeme Ya, Marta Ahora tengo mucho que hacer Así que me temo que tendrás que marcharte Lo siento Pero vas a tener que marcharte Eh, las manos fueran Lo siento Pero vas a tener que marcharte Dile a Brinjolf Que tendrá que apañárselas sin miedo Mi marido Bersi va a acabar conmigo Se preocupa de más Lo siento Pero vas a tener que marcharte Poris, mi hija Y hay ladrones Lo siento Pero vas a tener que marcharte No puedes llevarte De eso Eh, las manos fueran Te estoy haciendo enfrente de tu cara ¿Qué vas a hacer? Poris, mi hija Eh, las manos fueran ¿Ah? ¿Ah? Comparta tus manos Virladoras de eso Alto ahí Por orden del yard Qué inteligente Ven con nosotros Te quitaremos Todo lo que hayas robado Y podrás marcharte libremente Después de pagar la multa Claro está Me voy a tener que reiniciar Esa madre Porque pues el güey ¡Ah, mi carne! Bueno, vamos a hacerlo Vamos a ir de cobradores Aquí tenemos adornos bonitos Y brillantes gemas Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Yo soy un gato Que es muy cobrador Porque la verdad Te digo Cuando agarro el microfón Yo Muy más bueno Y yo me siento muy rapero Porque agarro en el terreno Aquí a foto competidor Voy a tener que marcharte Y tendrás que apañársela Sin miedo ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡Sí! ¡Sí! Pues es que si el güey no me lo quiere dar, se lo tengo que matar Todo un asesino rapeando Y un asesino en el videojuego Porque gano en el terreno Lo siento, te lo vas a tener Hasta que alguien haga algo ¡Ah! ¡Ah! Has cometido crímenes Contra Skyrim y su pueblo ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? ¡Ripa! He estado enviando los libros que aparecen de entrada para Arir Supongo que eres más inteligente de lo que pareces ¡Mtada madre! ¿Por qué no me dejan agarrar su dinero? ¿Por qué no me dejan agarrar su dinero? ¡Oh! ¡Mira! 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 La abeja y el nardo Empiezo a pensar que fue un error irme del duelo Tú tampoco conoces a nadie por aquí Es que es bueno que tal vez si cierro ¿Quién eres? Albergue de Jaelga Ya no se trata del dinero Se nos ha acabado la paciencia Y a mí también ¿De qué sirve paja? Tu banda ni siquiera puede arreglárselas por su cuenta Sería mejor si tirara el dinero a la alcaldarilla No me asustas con tus bravadas No os voy a pagar ni una sola meta Pide lo que quieras No se le pueden pedir ver asalto Al menos no en esta parte del mundo ¡Listo! ¡Ya le cobró a Jaelga! ¡Ya le cobró! ¡Ya! ¡וזan! ¡HBooken! Si buscas limosna tendrás que hablar con mi marido Si lo que buscas es compañía Supongo que menos da una piedra Es que ya no puedo dialogar Ahí está, ok Ok No va a traer la perru Mi marido Bersi va a acabar conmigo Se preocupa demasiado por Ripten Y no lo suficiente de sí mismo No, no hace falta Ya sé por qué estás aquí Dile a Brinjolf que deje de preocuparse por eso Oh, y mira Incluso tengo el pago que debía Oh Toma, cógelo Oh Ok Ok Si le faltas al respeto a la ley Me lo estás faltando a mí No me gusta que me engañen Brantzay Entonces digo que la ley es una puta A ti te hace una Comprar y vender joyas de calidad aquí Entregándoselo a la guardia ¿Acaso te he subido a mi orca? Y llegamos aquí Llegamos aquí ¿Qué onda, carnal? Así que has hecho el trabajo E incluso has traído el oro Y lo mejor es que lo hiciste limpiamente Eso me gusta Bueno, limpiamente Librarse de los cadáveres Y mantener callados a los guardias Por desercarme Aquí está lo que le conoce bien Y parece que te debo algo A cambio Aquí tienes Creo que te será muy útil Veneo débil Brebaje de labia Brebaje de salud Ok Que bien ahora Ok Si hay más o menos En el sitio del que viene ese Cuenta conmigo Esa es la actitud Llevas el robo en la sangre La señal inequívoca De los ladrones con experiencia Creo que harás Más que encajar por aquí ¿De qué estás pensando? Dicen que a tu bando No le va bien, ¿cierto? Últimamente hemos tenido Una mala racha Pero nada de lo que preocuparse Te diré lo que haré Tú sigue consiguiendo Los dinero Y yo me ocuparé De todo lo demás ¿Te parece justo? Vale, lo entiendo Si no hay más preguntas ¿Qué tal si me sigues Y te muestro De qué va a pasar? Ok Pues vamos a ver A dónde nos lleva Esta misión Déjame mostrarte La operación Y luego podrás Hacer tus preguntas Ok Tú sígueme No queda lejos Pues te estoy siguiendo Wey El jarrón ajado Cisterna Tú sígueme No queda lejos Te estoy siguiendo Tú eres el que se para Cada rato Ok Esta es la nueva persona De la que te hablé La nueva adquisición Ok Más vale que esto No sea otra pérdida de tiempo Para el gremio Señor Podría checar después Podría checar después El cáliz de Leotropo Y ver qué pedo Antes de continuar Quiero dejar muy clara una cosa Si sigues las reglas Amasarás una fortuna Ok Si las infringes Perderás tu parte Del botín Sin quejas Ni discusiones Harás lo que te digamos Cuando te lo digan Me he explicado Con claridad No Reglas o no No te pusimos reglas Si lo comprendo Si lo comprendo Entonces creo Que es hora De que pongamos A prueba Tu pericia Espera un momento No estarás hablando De brillo dorado ¿Verdad? Ni siquiera Vex pudo entrar Sostienes que este reclutamo Sea aptitudes Para nuestro trabajo En tal caso Que lo demuestre No se te olvida Alcón ¿Verdad? Ah Si Priño Alfa asegurado Quieres un recurso Muy valioso Así que te acertamos Te doy la bienvenida Al gremio de ladrones Ok Bienvenido a la familia Chico Espero que nos sacas Ganar mucho dinero Así que No me decepciones No prometo nada Es sencillo Haz lo que te digan Y mantén limpio La espada No podemos conseguir Beneficios asesinando Deberías hablar Con Delvin Mallory y Vex Conocen bien Este camino Y podrán pasarte Algunos trabajos Extras Ok Ah Y habla con Tonilia En el Jard Te proporcionará Una nueva armadura Abrame el trabajo De brillo dorado La hacienda Brillo dorado Es una granja De abejas Crían a esos Malditos bichos Pequeños Para obtener miedo El lugar Es propiedad De un elfo Del bosque Distillo Llamado Aricos Necesitamos Que le enseñes Una lección Quemándole Tres de las colmenas De la hacienda Y limpiándole La caja fuerte Del edificio Principal Ok ¿Cuál es la trampa? La trampa Es que no puedes Arrasar Todo el lugar Esa cliente Importante Que mencionó Mercer Se pondría furiosa Si lo hicieras Ok ¿Qué tiene sentido? Sí Lo último Que queremos Es enfadar A nuestros clientes ¿Qué debo hacer Respecto de Aringoth? Aben prefiere Que Aringoth Siga con vida Pero mátalos E intenta impedir Que hagas el trabajo El gremio Ha invertido Mucho en esto No lo fastidies Ni le hagas Me dar Como un tonto Quema tres colmenas Limpia la caja fuerte Ok ¿Cómo destruir Las colmenas? Estruidas Como pequeñas Fortalezas Para que resistan El clima Pero su única Debilidad Son las llamas Además Hay nada Que bueno Que yo todo Manejo con llamas Que vamos en serio Ok Te daré una buena razón Mane Espinoneco Quema todas las colmenas Y tendrá que importar Miel desde lejos Para la fábrica De aguamiel De Espinoneco Lo que reducirá Sus ganancias Ok Ten cuidado En esa isla Esos mercenarios No hacen prisioneros Eh Pues ahora que nos hemos Convertido en Ladrones vampiro Este Yo creo que vamos a dejar Esto aquí Más que nada Porque ya me quiero Recostar tantito Eh Ya me Ya estoy un poco Mareado Si me siento mejor Pero ya estoy un poquito Mareado Así que Vamos a hacer Una raid Este Vamos a pasar Una raid Siña Y nos vemos Mañana Con el podcast Que nunca Debió existir Nos vemos Carnal Ladrones vampiros Les vieron a Transfurro Tienes un momento Quisiera decirte algo A ver Claro Podemos charlar un rato Si Necesitabas algo Ahí está Ahí está Pues ahí Ahí Sí Ahí Nos vemos Chicos Se cuidan Claro A Iniciar Raid Si se mandó La raid Si Necesitabas algo Joder Ahora sí Bueno chicos Nos vemos, espero les haya gustado Tengan un bonito día Y nos vemos mañana en el podcast que nunca debió existir Bye ¡Gracias!